Así es que quiero pedirle un fuerte aplauso a todos los ganadores y que nos sentimos orgullosos como Federación que nos vayan representados. Un aplauso para todos ellos. Al frente nuestro presidente Pablo Noranciria y a nuestra reina de la Federación. Un aplauso para todos ellos. Un aplauso para todos ellos. Todo el cuerpo completo. Bueno, ha llegado el momento, voy a decir por ello. Queremos hacer un reconocimiento muy especial. Y también esto va de la mano y de agradecimiento donde nos encontramos hoy día. En la asociación IJUELAS. ¿Cierto? Queremos hacer una entrega a nombre de la Federación, un reconocimiento a Lendi Ojeda Pailanilla, quien es la esposa del presidente de esta asociación. Por su cooperación, por su constancia y por el empleo que se pone cuando realizamos actividades de esta magnitud, creo que es importante reconocer cuando las cosas se hacen bien. Así es que nuestra secretaria y el presidente le hacen entrega de este hermoso rango de flores. Y muchas gracias. Un aplauso para todos. Un aplauso para todos. Un aplauso para todos. Como Federación de Rodeo Campesino, nos parece justo y necesario reconocer a una persona que ha sido un pilar fundamental también para nosotros, porque tuvimos el gusto de hacernos un racificatorio acá en esta tierra, ¿cierto? Y eso conlleva muchas veces hacer como Gurgel la deja, molestando, haciendo peticiones y gracias a Dios nos logramos con el gran apoyo de don José Isabel Ibercache, que es el alcalde de nuestra comula de Ijuela. Así es que le den un gran aplauso y entrega el premio o la institución, Paula Reciba, presidente, y de nuestra reina de la Federación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias también. Y no hay mejor momento siempre en la vida de hacer los reconocimientos en el momento que corresponde. Y también como Federación nosotros nos encontramos justo y necesario de poder también reconocer a una persona que también está, aparte de estar como lejos, nosotros estamos retirados, ¿cierto? En el centro de acá, donde generalmente se hace el reclacificatorio, estamos en la linda comuna de Ormuel, y también queremos nosotros testimoniar a nuestro querido alcalde, Jorge Gil, quien siempre está. Y eso es muy importante nosotros como Federación. Entrega el reconocimiento nuestro consejero, don Luis Césped, y junto a nuestra reina de nuestro reclacificatorio. Gracias. Gracias. También queremos hacer un reconocimiento a quien fue un gran nexo entre el municipio y nuestra federación, que es el señor, me refiero a la persona de la señora Gladys Verdugo, concejal de la Comunidad de la República. Entrega el presidente de la técnica y el presidente de la Revisión Europea. Gracias. 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 Queremos también invitar a nuestra hermosa reina de la Federación del Rodeo Campesino, a Fabiola Fernández, que también va a recibir un presente de parte de nuestra federación, en agradecimiento a su gran gestión como nuestra linda reina. Un aplauso para ella. Ahí está el consejero y nuestro presidente de la federación. Gracias. 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 También queremos reconocer y entregar un ramo de flores a Vanessa Reyes, quien es la secretaria de nuestra Confederación del Rodeo Campesino, Quinta Reyes. Enfrega ahí nuestro presidente de la disciplina y presidente de la federación. Gracias. 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 Y como bien agradecido que somos como federación y a nombre, por supuesto, de nuestras asociaciones de Cuelas, Quillota, Hong Kong, Quimache y Ormuero. Queremos también hacer distinción y darle las gracias a don Juan Ramírez Abayán por su gran apoyo a la gestión de nuestra Federación de Rodeo. Agradecemos a los Juan Ramírez Abayán. Agradecemos a los Juan Ramírez Abayán. Agradecemos a los Juan Ramírez Abayán. Con un gran socio destacado. Se agradece. Gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos con la remisión oficial de nuestros campeones y quienes se destacaron durante nuestra temporada recién pasada. Y nos referimos a la promoción infantil. Partimos por don Cristóbal Olivares Hidalgo, Bollera Mixta, Federación Campesina, Federación Intercomunal, Club de Guasos Los Diez Amigos y Asociación Concon. Adelante y reciben este estímulo, este premio de manos de nuestro presidente y de nuestra reina de la federación. Muchas felicidades. Segundos campeones. Queremos invitar al presidente de la asociación Limache que nos acompañe en esta premiación junto a nuestro presidente de la federación y nuestra reina de la federación de nuestro clasificatorio. Queremos invitar a Francisco Lara y a Gabriel Vélez, Bollera Mixta, Club de Guasos Campeón Independencia y Club de Guasos Llano de la Victoria, Asociación Limache. A la Puerta Asociación Kim Campeones. que está el presidente campeones de la promoción infantil queremos invitar al presidente de la asociación de escuelas y a los campeones Martín Santibáñez como yo soy por ahí y Martín Orozco Nizana Coyeramista, asociación de escuelas y club de lo nuevo Raúl y club de lo nuevo Raúl de Seguridad la entrega del presente su presidente y nuestro presidente de la federación promocional femenina invito al presidente asociación de escuelas y asociación Ormuena le pido a nuestro alcalde que me represente alcalde para la entrega de este presente que son las campeones las campeones en la promoción femenina me refiero a Fernanda Durán Reyes y Martina Figueroa Coyeramista club de lo nuevo Raúl y club de lo nuevo de la asociación Ormué club de la dormida segundos campeones segundas campeonas invito al presidente de la asociación Limache y la asociación Concon para hacer entrega junto al otro presidente de este presente a las segundas campeonas de la promocional femenina queremos invitar a Tamara Pardo y a Agustina López Coyeramista asociación Limache y asociación Concon entrega a sus presidentes y nuestros tesoreros de la federación Don Luis Cépedes Quiero invitar al frente al presidente de la asociación Quillota Queremos premiar en esta ocasión a una de las personas que a veces no es tan grato su pega, ¿cierto? y tiene tanta relevancia como es curar un rodeo o un clasificatorio o un nacional muchas veces es una pega que es muy grato y la federación campesina quiere quiere entregar un presente con el desempeño y su pega al jurado final nacional José Ojeda Peña del club Quebrada de la Jí Asociación Quillota ¡Gracias! 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 Queremos también hacer un reconocimiento al dueño del rodeo me refiero a los delegados y también a veces una pega como de habla en el sentido de que hay que tener tolerancia cuando llega un rodeo este ¿cierto? y tiene que tener una visión amplia donde se encuentra y cómo se va a desarrollar el evento queremos nosotros hacer un reconocimiento también como federación al señor delegado Álvaro Fernández Sistema Asociación Quillota En el Barcelona Asociación de la 5 6 6 6 7 8 8 10 10 10 9 10 10 10 11 11 11 10 12 8 11 12 13 11 Gracias. A través de manos del técnico, ¿cierto?, de la Confederación y Disciplina, en este instante, ¿cierto?, reconocer el trabajo constante del movimiento de la rienda, que también fue un tema dentro del seminario recién pasado, donde la ciudad de hoy, la federación nuestra, la vecina, propuso que obviamente hay que retomar la rienda en los rodeos, porque ya se estábamos perdiendo una tradición muy importante. Por lo tanto, una vez más, nuestra federación no es que se impuso con tal situación, sino más bien hacer valer lo que realmente es un conglomerado de lo que es un rodeo chileno y dentro de él tanto hay bien dormido. Así es que queremos invitar a don Juan Vélez, en su ejemplar regalora, que fue campeón, que llegó a soñar la victoria, asociación de imágenes. La llevo a regalora, justamente. Regalón. Regalón. Y cada rodeo también, ¿cierto?, tiene un ejemplar que se gana todos los atributos del ejemplar del caballo o la yegua en el rodeo chileno, de acuerdo a su raza y de acuerdo a las condiciones morfológicas. Orfológicas que reúne para hacer el caballo o la yegua más grita de cada rodeo. En este instante, ¿cierto?, ha recaído en la hermosa yegua espantalosa montada por Daniel Cisterna. Invito a recibir su presente, el club del rodeo pauco, asociación de imágenes. Y como cada año, ¿cierto?, todo culmina en un clasificatorio y nosotros, de verdad, nos sentimos bastante orgullosos porque logramos hacer un lindo clasificatorio, con muchos eloquios de parte de nuestros pares de las otras federaciones. Y eso habla bien de quienes nos dirigen, ¿cierto?, en nuestra federación. Así que queremos destacar a los terceros campeones. Invito al presidente de la asociación Quillota, junto a nuestro directorio y nuestra reina. Invitamos a Sebastián Bernal y Francisco Bernal del club Quebrada en Ají, asociación Quillota. Terceros campeones. Gracias. Bienvenido. Ministro campeones. Hablamos al presidente de la asociación Quillota. Presidente de la Asociación y Juena junto a nuestro director y nuestra reina de la federación invito a pasar acá a Francisco Pablaza Reyes y Javier Araos Malamonde, Goyera Mixta Club de Rodeo Valle Central y Club de Rodeo Hualcato Asociación y Juenas Segundos campeones A nombre de nuestra Federación de Rodeo Campesino de Interregión en primera instancia saludar y felicitar a los campeones de nuestro clasificatorio 23-24 invitamos a la cualquiera campeona con un fuerte aplauso a Rubén Aparlaza y a Francisco Pablaza Reyes Club de Rodeo Valle Central, Asociación y Juegos que entrega a nuestra secretaria de la Federación junto a nuestro directorio y presidente de la Asociación y Juenas Gracias 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 Invitamos al presidente de la Asociación y Juenas Junto a nuestro directorio y reina de la Federación hace entrega de las segundas campeonas Gracias 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 Gracias. Queremos hacer entrega también a los vicecampeones de la final nacional me refiero a Fernanda Durán Reyes y Franco Durán Reyes del Club Terrabujo Asociación Infuera Asociación Infuera La Campesina fue muy triunfadora en la temporada de la semana pasada obteniendo los máximos lugares como tales y eso habla bien de nosotros, habla bien de nuestros técnicos, habla bien de todos nuestros directorios que están manejando esta federación que a veces cuesta encarrilarse pero creo que nosotros vamos a un buen puerto como directorio y aquí están los resultados, estimados presidentes de asociaciones, invitados y directorios, me refiero a los campeones de la final nacional de la Confederación de Rodeo Campesino, a las personas de Sebastián Bernal y Francisco Bernal, Club de Rodeo Campesino. ¡Felicitaciones! 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 queremos también a nombre de nuestra federación primero agradecer agradecer a una persona que es pilar para nosotros en tantas instancias cuando sobre todo nosotros los presidentes de asociaciones de repente haciendo preguntas de repente enviando un whatsapp miles de preguntas a mitad del camino y la paciencia que ha tenido esta persona de elogiarle y nosotros como integrantes del directorio de la federación queremos agradecer a través de un ramo de flores a nuestra distinguida secretaria Patricia Andrea Odival muchas gracias Andréita repitamos el aplauso la paciencia de Andrea gracias querido secretario para cerrar esta apreviación nuestro presidente de la federación va a dirigir su palabra ¿cierto? para cerrar esa etapa y después pasamos a la foto de Vigor donde con los campeones y el directorio adelante presidente bueno yo creo que hoy día de esta manera de esta forma hemos culminado la temporada brillante que tuvimos como federación pero antes de terminar quiero agradecer nuevamente la presencia de los dos jefes comunales de la comuna de Ormue que a través de sus asociaciones hemos hecho un vínculo de amistad y de apoyo incondicional de ustedes hacia nosotros ¿ya? espero seguir contando con ustedes y desde ya les digo que lo que necesiten también pueden contar con nosotros como federación además me comentaron una visión que es este pañetito que tengo acá que mal pensaba ya este bolsito que tengo acá que me lo encomendaron de manera especial de parte de la familia de don José Camus a ser de este presente de años así pasa aquí adelante se invita por favor a calentarse a usted a nuestro relacionado público a quien también a quien también hoy día a quien también hoy día quiero destacar ya que desde el momento en que nos incluimos en nuestro equipo tuvimos resultados inesperados no, no perdón me digo que no lo quiero felicitar a ser público que con José desarrolló su labor muy bien durante toda la temporada especialmente durante el rodeo clasificatorio y además hoy día cumpliendo con esta temporada y por último para despedirme quiero felicitar y pedir un aplauso para la señorita Andrea y Henry que son quienes hicieron toda esta puesta en escena donde hoy día nos alojaron de muy buena manera y muy bonito el entorno Rubén me recordaba no sé si hicieron algo pero las felicitaciones van en general para ellas y ojo que también para toda la asociación de mi escuela que fueron los anfitriones y hoy día nos recibieron acá así que ahora la invitación es a que lo pasemos bien disfrutemos creo que la orquesta está lista la foto de rigor para dejar plasmado este término de temporada de mucho éxito deportivo y lo último y juega paga la casa paga muy amable disfrútenlo invitamos a todos los premios a pasar adelante por favor para la fotografía y invitamos también a los alcaldes que nos acompañan ya primero la foto con los alcaldes y el directorio y después los premios con los alcaldes y el directorio 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 que pasen todos los premiados adelante por favor para la fotografía para la fotografía para la fotografía